Buenas noches queridos amigos, una semana más a esta cita que tienen con la crónica negra con este gabinete de investigación, hoy estamos un poco en exiguos, lo tengo que decir, se han echado un vistazo, solo estamos el doctor Aitor Curiel y yo. Aitor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, no estamos solos, lo vamos a desvelar en unos instantes, lo que pasa es que tenemos que mantener a nuestro invitado, a tu partener, que te va a dar la réplica, que nos va a aportar una información muy interesante, pues un poco al margen de momento, al menos de la visión pública, pero bueno, vamos a estar aquí. Tenemos un caso además interesante, ya han visto los espectadores que tengo una carpeta verde, ahora se lo contamos, pero te tengo que preguntar antes de nada por algo que tienes encima de la mesa. Sé que estamos creando muchos aficionados, muchos amigos, que esto de la crónica negra, de los sucesos, les engancha, les pica el gusanillo y vamos a contarles algo que va a pasar dentro de muy poquito y que va a ser muy interesante. Sí, en unos poquitos meses llega aquí a Castilla y León, en concreto a Valladolid, el Castillo y Fuenzaldaña, una gran caja negra. Aquí tenemos una pequeña réplica de la caja y va a venir una gran caja negra con muchas actividades culturales relacionadas con la crónica negra. Desde exposiciones, conciertos, películas, conferencias, va a haber una cosa realmente muy importante con personalidades de interés científico, policial, criminológico, top mundial. No voy a contar nada, prometo que de momento no voy a adelantar demasiado. Yo he tenido que, he podido echar un vistazo a un poco la agenda que estáis manejando, tanto nuestro colaborador Antonio Cela como tú, que sé que estáis detrás. Y hay nombres de lo mejor del panorama, no solamente nacional, sino, podría decir, que casi internacional. Sin el casi, sin el casi. Y lo mejor, va a venir lo mejor a nuestra comunidad autónoma a estar con nosotros, a dejarse preguntar, a charlar, a conversar y todo en torno a actividades culturales muy variadas. Ya digo, esta es una réplica en pequeñito de una caja muy grande, muy grande, muy grande, negra, que cuando se abra empezarán a salir innumerables actividades que yo creo que van a gustar mucho a nuestros seguidores y a todo el mundo que le gusta, en cierta medida, todo este mundo. Esto que contamos nosotros. Siempre crónica negra, siempre sucesos, siempre hay crímenes, desde un punto de vista, bueno, vamos a ver, muy variado. Muy cultural, muy cultural. ¿Cuándo? Y para todo el mundo, supongo. Para todo el mundo. Va a haber actividades para todas las edades. Hasta los más pequeños van a tener también sus actividades. ¿Cuándo será esto? Pues antes de que acabe este año. Antes de que nos acercamos ya hacia el mes de noviembre. Bueno, nosotros ya sabes que vamos a hacer, nos quedan muy poquitos programas para terminar la temporada. Hacemos un parón para tomarnos un pequeño descanso y unas vacaciones. Y a la vuelta de vacaciones, por ahí, por ahí, ya empezaremos a hablar. Ya estaremos dando detalles. Pero quédense con ello, ¿eh? No pierdan ese nombre, la caja negra, que va a dar mucho que hablar en este próximo otoño. Por ahí andaremos aquí en Castilla y León y en Valladolid. Si te parece, vamos a meternos ya de lleno en el caso. Decía al principio, traigo una carpeta verde. Ya son varias las semanas que venimos con alguna carpeta verde, pero es que son casos apasionantes. Sí, sí, sí. Pero además es que a veces hemos tenido muchas carpetas rojas. Hemos analizado muchos casos sin resolver, viendo, no errores, pero cosas que se podían mejorar, por dónde creíamos que se podía tirar, quién podía ser el culpable. Pero tenemos que romper una lanza por fiscalía, romper una lanza por los jueces, romper una lanza, sobre todo, por los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, porque la mayoría de nuestras carpetas son verdes. Aquí traemos las pocas, rojas sin resolver, muchos casos, y algunas verdes en las que, como hoy, se demuestra la tremenda valía de nuestros cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y de nuestros investigadores. Estamos en muy buenas manos y, como hemos visto en algún programa anterior, incluso mucho mejor que algunos países cercanos. Desde luego que sí. No habíamos tocado nunca algo que, bueno, pues la literatura o el cine lo ha tratado también, tiene cierto magnetismo, los robos, los atracos. Quizá a lo mejor tenemos una imagen un poco idealizada, gracias al cine, gracias a la literatura, de lo que es esos robos perfectos, esos ladrones con tanta clase, tan imaginativos, tan atractivos y atrayentes. Seguramente la realidad no se corresponde exactamente con esa imagen. No, aquí es difícil. Esos robos tan perfectos de las películas en las que han previsto todas las posibilidades, todos los inconvenientes, todo está estudiado y analizado en el guión y luego cuando surge la realidad quizás es más sencilla. Y este, por ejemplo, que estamos hablando de un robo razonablemente bien ideado para el año en el que se comete, pensado por personas bastante inteligentes. Fueron más inteligentes los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pocos para el año en el que estamos hablando, se asemeja más a la realidad que las películas tan maravillosas con esos guiones tan exactos. Aquí sí que la ficción supera un poco a la realidad que no en la mayoría de nuestros campos. No en la mayoría, no en la mayoría. Decíamos antes que no va a estar Aitor solo. En el reportaje, en el informe que les hemos preparado va a hablar, va a contarnos cómo fue esa investigación precisamente el policía que intervino en la investigación y en la detención de los autores de ese atraco del que vamos a hablar hoy. Pero hemos querido extender un poco los tentáculos y no quedarnos solamente en el caso. Yo me preguntaba también, digo, caramba, hace tiempo que no escuchamos hablar de atracos a bancos, han disminuido esos atracos que entraba la gente y decía todo el mundo, venga la caja. Han cambiado un poco esa fisonomía y hemos querido ahondar y investigar un poco también en qué está sucediendo dentro del mundo de los robos, los robos con violencia. Y hemos invitado precisamente, yo lo voy a llamar a Antonio, lo voy a saludar y se lo paso a presentar ahora mismo, aunque ustedes no le van a poder ver la cara, obviamente. Estamos preservando también su identidad y su seguridad porque están activos, un policía en activo, es el subinspector de homicidios de la UDED, de la Policía Nacional de Bailuiz. Yo le voy a llamar a Antonio. Además, Antonio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, lo primero. Gracias, buenas noches. Repito, el caso que vamos a plantear hoy está solucionado, está resuelto. No te vamos a pedir que te mojes en esa investigación, porque seguramente, además, aunque la conozcas, no será en profundidad, pero sí que nos arrojes un poco de luz dentro del mundo de esos robos con violencia, robos con fuerza, atracos, que podemos tener hoy en día, que seguro que también hay información muy interesante que contar. Seguro, sí, ahí lo comentamos. Desde luego que sí. Paso a presentarles el caso que nos ocupa esta semana y paso a presentarles precisamente a esta persona. Es una de las pocas, escasas fotografías que tenemos, que podemos conocer, de Rolando Cancela Vega. Ese es el momento preciso en el que era detenido por el robo que les vamos a contar hoy, el atraco al furgón del corte inglés aquí en Valladolid. Sucedió en el año 93, es mucho tiempo, pero en la época se conoció como el robo del siglo, al menos el robo del siglo en esta comunidad y en esta ciudad. Y ese es el inteligente, nos consta además, que es una persona inteligente, el inteligente autor, ideólogo y, bueno, delincuente que cometió ese crimen. ¿Quieres que vayamos a ver el informe, la primera parte del informe? ¿Cómo se planifica ese atraco del siglo? Este es el primer revídeo, el informe que hemos elaborado en Gabinete de Investigación sobre ese atraco al furgón del corte inglés. Hombre, desde el primer momento que sucedió el atraco al furgón del corte inglés en Valladolid, el atraco del siglo, no paramos de investigar, no paramos. La verdad es que el grupo, y entonces el jefe del grupo, era un tío muy comedido y además que hacía hincapié, que siguiéramos, que esto, que lo otro, o sea, que no se le iba ningún detalle. Y eso a nosotros nos beneficiaba, ¿por qué? Porque nos hacía investigar, nos hacía investigar. Y sí, teníamos que investigar. Puede ser un golpe de suerte, efectivamente, fue a lo mejor un golpe de suerte, pero bueno, la investigación, nosotros seguíamos, seguíamos, seguíamos y seguíamos. ¿Qué es lo que se llama la policía? Pues yo le conocí justo cuando me nombran en el Colegio de Abogados defensora en turno de oficio de este caso. Le conocí en realidad en los juzgados, porque en la policía yo no sé por qué, no quiso él declarar y entonces no llamaron a ningún abogado. Entonces ya en el juzgado, delante del juez, le hacen las preguntas en relación con el caso del atraco al furgón del corte inglés y yo me entero de todo lo que había ocurrido, porque además en aquellos momentos a los abogados no nos daban fotocopia de la causa por la que se le iba a preguntar al entonces detenido. Entonces estaba absolutamente en blanco con sus respuestas. Y yo encontré a una persona que estaba muy bien vestida, bien peinada, un aspecto limpio. Bueno, es una persona con un historial delictivo bastante amplio, bastante amplio. Un delincuente habitual, un tío muy inteligente, muy inteligente. Y una persona que, bueno, que para perpetrar un atraco como el que realizó y otro que tenía en mente, que era lo del continente, pues bueno, tenía que ser una persona con capacidades intelectuales para organizar todo eso. Estando en La Coruña, pues quiere irse hasta Madrid, pero no tiene dinero suficiente para pagar el coste del autobús y solamente le llega hasta Tordesillas. Y entonces se paran Tordesillas. Allí en Tordesillas está un tiempo viviendo y ya en un determinado momento aparece en Valladolid. Encuentra trabajo en el bar de la antigua Hípica, aquí detrás del corte inglés donde nos encontramos, y allí se enamorisquea también de una chica que es la hermana del que tiene la concesión de ese bar municipal, que era del ayuntamiento. Los que llevan y regentan este bar tienen un perro y él con el perro le saca a pasear y se da cuenta que cuando llega a las 10 de la noche aparece un furgón de Prosegur para llevarse la recaudación, supone él. Entonces él baja, sube, observa, se compra un cronómetro, mira lo que tarda en hacer esta operación de cargar con las bolsas y salir del corte inglés y empieza a diseñar el plan. Este traco se comete, recuerdo perfectamente, un miércoles santo. Ellos tenían pensado hacerlo el viernes de Dolores, el viernes anterior a la Semana Santa, pero les falló una persona que tenía que venir, Jean Batiste, con el que siempre Rolando había tenido, pues a raíz de ese momento, bastante enemistad. La banda pertenecía, es una banda gallega, eran todos de Galicia, quitando uno que también vivía en Galicia, que era de, le llamaban el francés, era de la Guinea francesa, que falleció. Los demás eran, los otros cuatro eran de la comunidad de Galicia. Cuando estaba calculado para el viernes, habían alquilado unos coches de alquiler, dos, dos coches de alquiler. Como no los habían devuelto en la fecha señalada, la casualidad hizo que el dueño del rentacar pasara por una calle y viera uno de los coches que ellos estaban buscando, porque ni se les pagaban ni les devolvían. Y se apoderó de él, se quedaron sin un solo coche. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues buscar otro, pues encontraron en un lavadero de coches a un señor que estaba lavando su Audi, le retuvieron, además le maniataron y le metieron en el maletero del coche. Durante todo el tiroteo y todo el atraco está en el maletero. Luego la policía le encuentra en la huerta del Rey, el coche abandonado, y en el maletero está el propietario del coche. Él dice que estuvo seis meses preparándolo, buscando a unos y a otros, porque él pensaba que se necesitaban varias personas. Intervienen, en principio, son cinco individuos. El centro se cerraba entonces, se cerraba a las nueve. Y la gente estaba saliendo del parking, pues sobre las nueve y diez, nueve y cuarto ese día. Yo estaba excedente en la policía, tenía una excedencia y estaba de jefe de seguridad en el corte inglés cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, el furgón blindado que sale del centro comercial, pues fue interceptado primero por un coche que le bloqueó la salida en la primera planta y luego por otro coche que le taponó para que no pudiera salir para atrás. Y ahí empezó un tiroteo y demás y, bueno, pues sacaron, era como si fuera un bazoca, pero en realidad era un tubo de cartón, era una imitación. Que no era tal, era de juguete, vamos, ni siquiera de juguete. Era una imitación de lo que pudiera parecer en ese momento. La gente se tiró al suelo, había mucha gente en el centro comercial ese día porque al ser miércoles santo, pues eran vacaciones después y estaba el centro comercial y el parking, había muchísima gente. Se puso el coche, uno por delante y otro coche por detrás y, rolando rápidamente, les apuntó con el bazoca. Ellos sintieron muchísimo miedo y entonces, además, el mismo, con su propia pistola, pegó, dice que seis tiros, me parece que dijo seis tiros al cristal de donde aparecía el ayudante. En un momento del forcejeo y el tiroteo, pues la puerta de atrás se abre y encañan a los vigilantes de seguridad y se llevan las sacas, las sacas de la recaudación del corte inglés, que en ese momento eran 27 millones y medio de pesetas. Y así es como fue, lo hizo él todo. Le fallaron todo el mundo, excepto a la hora de conducir y colocar los coches, pero el atraco lo llevó él solo. Decíamos que a veces la ficción supera la realidad, es que volvemos a tener un caso que es rocambolesco, a pesar de que no pueda producir alguna sonrisa por algunas casualidades, pero es un caso serio. O sea, estamos hablando de que... Sí, 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 es un caso evidentemente serio, es un robo, hay un tiroteo, hay gente que se juega a la vida, un dueño de un coche en un maletero, estamos hablando de una cosa muy seria. Tenemos que ser capaces de trasladarnos a hace 30 años, esto es importante, porque si no, quizás no entendemos el que el investigador diga que era una persona muy inteligente, en el sentido de que, claro, hace 30 años no se evalúa como ahora, y que se llevara el revólver, que tuvieran ese error de los coches de alquiler no seguir pagándolos y que se quedaran sin coche, que se llevara el revólver del trabajador, que lo hiciera un día en el que había mucha gente, o sea, son errores que alguien puede decir que son muy groseros, entonces parece que no casan con un perfil tan inteligente del ladrón, pero es que estamos en el 93, no en el 2022, entonces, bueno, hay que ser capaces. Pero es un tema muy serio y yo creo que se trabajó, insisto, excelentemente por los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Es un caso muy particular, pero yo creo que hay que tener cierta pericia para planificar y organizar un golpe como este y que salga bien, porque salió bien. Bueno, salió en un primer momento, pero sí que, si rascamos un poco más y analizamos, sí que tiene sus errores, me refiero. Partiendo de la fecha elegida ya, o sea, un miércoles santo en el que va a haber mucha gente, pues probablemente ya no es el mejor día. Y alguien puede pensar, bueno, igual lo seleccionó porque pensó que ese día iba a haber más recaudación. Bueno, seguro que hay días con más recaudación que no hay tanta gente a última hora. Entonces, bueno, yo creo que desde el día hasta lo de los coches de alquiler, lo de llevar a un atraco al dueño de uno de los coches en el maletero, pues hombre, es de película, pero no de película, sería. El bazooka fabricado con los tubos y de cartón, evidente, es un momento de mucho estrés, que nadie repara si es de cartón o no es de cartón, y ante la duda, en una situación así, real, pues te crees todo, ¿no? Pero bueno, sí que hay detalles que, por lo menos vistos desde el día de hoy, estaba planificado y salió, pero bueno, tampoco era perfecto. Voy a plantearte una cuestión que se la voy a plantear también a Antonio, el policía que nos acompaña hoy, y es, psicológicamente, ¿en qué momento alguien da el paso de atracar unos cajeros o de robos más o menos pequeños a decir, me voy a plantear atracar nada más y nada menos que un furgón blindado? Bueno, la criminalidad es una carrera en muchas ocasiones, una carrera que hay gente que se mantiene en determinados delitos y gente que en esa carrera va incrementando la entidad y la extensión o la intensidad de sus delitos, en todos los campos, también en el de los robos, se puede empezar robando de pequeño unas golosinas en el kiosco y alguien no vuelve a hacer nada más, otros ya van robando en una tienda, luego van haciendo un robo de tecnología o de cosas más, luego ya hacen un robo con un coche a un escaparate o este tipo de robos, luego ya, me refiero, que se va aprendiendo y hay profesionales que van teniendo una carrera profesional, si es que se puede decir así, o delictiva, increscendo, entonces es un salto más, quizás cualitativo, no solo cuantitativo, pero un salto más dentro de la carrera de un delincuente común o que se dedica a eso, que su trabajo, al fin y al cabo, para ellos muchas veces relatan como su trabajo, el robar. Le traslado la misma cuestión a Antonio, supongo que con la experiencia que tenéis dentro de la policía en ver este tipo de atracos, de robos, pues suena un poco sorprendente la narración de estos hechos tan antiguos, pero le traslado esa misma pregunta, ¿en qué momento un delincuente pasa de robos menores a plantearse un golpe serio como estos, como puede ser atacar un banco, como puede ser el atraco a un furgón? ¿Hay esas escaleras? ¿Hay alguien que manifiesta ya esa tendencia desde pronto, desde los inicios de su carrera delictiva? Bueno, en los robos con intimidación a bancos, generalmente se puede dividir en tres grupos, serían lo que es el crimen organizado, grupos organizados que se dedican a este tipo de delitos, cada uno de los miembros de ese grupo tiene una misión concreta y la desarrolla. Luego teníamos en la segunda parte, como muy bien decía Aitor, hay lo que digamos entrecomillado el atracador profesional, que es aquella persona que su actividad delictiva se ha ido enfocando en su última etapa, principalmente a atracos, a entidades bancarias. Y por último tenemos el atracador ocasional, que es aquella persona que, bueno, por determinadas circunstancias, ve en el robo con intimidación a entidad bancaria, ve una forma de solucionar un problema puntual que pueda tener. Esos perfiles, además, los vamos a poder identificar en este caso. Dentro de la banda que había más o menos organizado hay un poco de todo, hay los atracadores profesionales que se dedican a ello, están estos que, por una situación económica, como veremos, parece ser que se unen a este tema, pero aprovechando que estás aquí te quiero preguntar y abrir un poco el abanico también. Comentábamos antes fuera de cámara, no es habitual hoy en día ver un atraco a una entidad bancaria, ver un atraco a un furgón blindado. Ha cambiado mucho este panorama de los robos con intimidación desde, por ejemplo, desde el año 93 que tenemos en este caso hasta hoy en día. ¿A qué se deben esos cambios? Bueno, principalmente el hecho de que haya disminuido notoriamente los robos a entidades bancarias. El primer motivo principal son las medidas de seguridad que se han implementado en las entidades bancarias. Todos recordamos que hace años las cámaras de seguridad que tenían se grababan en VHS. Hoy en día las grabaciones, todos los bancos, las entidades bancarias tienen un departamento de seguridad centralizado. Luego después se pusieron para evitar los atracos los búnkers, que ponían un aprieto realmente al cajero. Y después los arcos de seguridad, que bueno, que se podían saltar, diciendo que tenían marcapasos o cualquier circunstancia. Y por último, la mejor medida que hay es la implantación de los dispensadores, que tienen una medida de seguridad que establece el Ministerio del Interior, en la cual esas medidas de seguridad harían saltar la alarma anti-atracos en el momento que se hagan determinadas extracciones de dinero en ese dispensador. Entonces, sí, por decir números, si tienes en mente el dato, pero en los últimos 10 años, ¿cuántos atracos a las entidades bancarias habéis podido realizar en ese tipo de atracos? Números ahora mismo no. De hecho, hay algunos de ellos que siguen en investigación. Han disminuido. De hecho, en Valladolid creo que el último robo con intimidación en un banco fue en el año 2017. Tengo una pregunta. A Héctor, no sé si querías hacer alguna pregunta. Sí, perfecto. Vamos, estoy aprendiendo mucho y muchas gracias realmente al compañero por haber venido, porque aprendemos todos mucho. Estoy completamente de acuerdo con que la seguridad está tan dimensionada, tan desarrollada en temas de seguridad privada y todos los mecanismos de seguridad, que es muy, muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que alguien consiga esto con éxito y además con elevado riesgo. Ha habido algún caso, ¿no? Pero estaba ya acorralado cuando se entregó para decir que era el mismo el caso en el que estamos pensando. Realmente la seguridad es fundamental y, por otro lado, que hay otros sistemas de robo con mucho menos riesgo para este tipo de ladrones. Y está todo el tema de las estafas por internet, los robos por internet, que les da una sensación de seguridad a este tipo de delincuentes. Y quizás algunos de ellos están virando su negocio, entre comillas, o su actividad delictiva a un campo que es el de todas las robos, estafas, etc. por internet, en lugar de intentar robar en un banco, que es algo realmente muy complicado, gracias a los sistemas de seguridad y gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, que en los casos en los que esos sistemas fallan, que son muy pocos, finalmente dan con los atracadores y estos con sus huesos en la cárcel. Con lo cual, realmente es casi un suicidio intentar algo así. Voy a seguir avanzando en el caso. Antonio, me gustaría preguntarte qué grado de peligrosidad tiene alguien que puede cometer un golpe como el que estamos tratando hoy. Pero te voy a pedir que nos aguantes un segundito, tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad a mitad del programa y enseguida estamos con todos ustedes de nuevo aquí en este interesante caso hoy, tratando el atraco al furgón blindado del Corte Inglés. Algo más de 27 millones de pesetas fueron lo que se llevaron de ese atraco al furgón, lo que tenía, la recaudación que llevaba del centro comercial. No estaba mal para la época, 27 millones de pesetas. Para la época yo creo que era una buena cantidad, una cosa que tiene o que valora un atracador o que valoraba en esos momentos, es el riesgo físico que corre, el riesgo de pena que puede correr si es pillado en ese delito y el dinero que cree que puede conseguir. Tiene que valorarlo también. Vamos a hablar de la pena luego, cuando veamos la segunda parte de nuestro informe. Pero antes de marcharnos a publicidad le había lanzado una pregunta a Antonio, a nuestro policía invitado hoy. Antonio, seguimos contigo. Y te decía, te preguntaba, Rolando, en el momento en el que atraca dispara hasta en seis ocasiones al furgón. Yo no sé si solamente es intimidatorio. ¿Qué grado de peligrosidad tiene este tipo de atracadores, este perfil que cometen estos robos, estos atracos? Como comentábamos antes, la diferencia entre lo que es un grupo organizado, un crimen organizado, y el delincuente, el atracador profesional y el ocasional, generalmente los grupos organizados suelen llevar armas reales. En algunos casos llevan incluso armas peligrosas, como una Marietta o una Gucci, y aquí se ha dado el caso en Valladolid. Estamos hablando de un arma de guerra. El riesgo, cuanto más profesionalización tiene el grupo, mayor riesgo. En el delincuente ocasional el riesgo es mínimo. Generalmente no tienen acceso a armas reales, incluso se ha dado caso de atracar a una entidad bancaria con un cuchillo, con lo cual el riesgo es bajo porque no es un delincuente que vaya a atacar a nadie. En muchas ocasiones incluso desiste ante la actuación de los propios empleados de la entidad bancaria. ¿Puede llegar a disparar a alguien, a matar a alguien, este tipo de atracadores, este tipo de delincuentes? En Valladolid no se ha dado la muerte, pero sí se han dado disparos reales, tanto a empleados como a los cuerpos y fuerzas de seguridad que han acudido. Pero estamos hablando de una determinada tipología de delincuentes. El riesgo que tienen era, como se estaban comentando antes, el riesgo que hay es que un delito de robo con intimidación es una pena de dos a cinco años. Cuando se utilizan armas reales, cualquier tipo de arma que pueda ocasionar daño o lo ocasione, pasamos de tres a cinco años. La tenencia ilícita de armas aumenta el delito y en el caso, por ejemplo, de armas de guerra, como comentábamos antes de una Gucci o una Marieta, estamos hablando incluso de condenas que se suman al delito, condenas que pueden llegar a nueve años. No quiero adelantar nada del reportaje de la segunda parte del informe que vamos a ver, pero hay que decir que la pena mayor que le acaban imponiendo a Rolando es precisamente por la cantidad de armas que se le intervienen en su casa. Claro, al final no es un delito, son varios, hay una concurrencia de delitos, se van sumando y al final llega a ser una pena muy importante, algo que es lo que es y además es justo. Bueno, hay que decir, y volvemos ya con el caso, se llevan más de 27 millones de pesetas, reparten, reparten además de una manera muy subgéneris, lo que a la postre acabara dando con la confesión de alguno de sus compinches y la denuncia, le acaba deneciando, se acaba chivando, y lo reparte de alguna manera también un poco particular, da buena parte de su propia parte del botín a sus padres, es una cosa que me llama mucho la atención. Yo creo que deja muchos cabos sueltos, personalmente, insisto, aunque era una persona de un perfil inteligente, lo tenía preparado, lo consigue, yo creo que deja muchos cabos sueltos y ese puede ser hasta uno de ellos también. Desde luego. Vamos con la segunda parte del informe. Cometido el atraco, comienza la parte de la policía, comienza la parte de la investigación. ¿Cómo consiguió la policía dar con Rolando y con su banda? Fueron unas investigaciones muy complejas, muy largas, muy largas, y bueno, pues... En la prensa sale que decían que si eran del Grapo, porque, te comento Miguel, en aquella época el Grapo había perpetrado otro atraco en Alicante por el sistema, un sistema parecido, y alguien, pues no sé si ellos o la policía pensó que podían ser del Grapo y en principio, pues la investigación se derivó sobre grupos terroristas. Se descartó la actuación del Grapo. La policía investiga siempre por la zona, tiene que salir a alguien de la zona y va investigando y entonces se da cuenta que los que tenían la concesión del bar municipal tenían una deuda muy grande con el ayuntamiento y pocas semanas más tarde de cometerse este delito pagan el total de la deuda y por ahí empiezan a investigar, a ver de dónde han sacado esto es el dinero. 27.700.000 pesos de tasera y se llevan un revólver de los vigilantes de seguridad. ¿Qué empieza a buscar la policía? Bueno, ese mismo año, ese mismo año yo acabo mi excedencia de la policía y vuelvo al cuerpo, vuelvo al cuerpo y vuelvo al grupo Atracos con mis compañeros y bueno, pues empezamos a investigar, la verdad es que en aquel entonces los sistemas de investigación eran distintos a los que hay ahora, ¿no? Ahora a lo mejor hay cámaras de vigilancia que te pueden decir hasta el coche, el coche donde han entrado los atracadores pero antes no teníamos eso y antes efectivamente los atracos a bancos eran más largos de investigar en el tiempo salían, la mayoría salían, pero eran más largos. Esto fue cuando iban a perpetrar otro atraco a Hoy Carrefour, entonces continente y bueno, pues iban a robar un vehículo para, bueno, pues para perpetrar otro atraco al furgón blindado de Carrefour ese tenía otro horario distinto de salida, ¿no? Bueno, qué casualidad que el dueño se enfrentó a ellos y el delincuente salió corriendo salió corriendo por la vía del tren y alguien llamó y la policía municipal le detuvo y bueno, pues ahí le encantaron un revólver y ahí apareció la investigación Sí, porque el revólver era el robado en el furgón al vigilante de seguridad del Corte Inglés Nosotros lo llamamos el abrazo, que es cuando una persona está un poco descuidada fue en el bar, en la cafetería de la estación de autobuses pues se le abraza, se le meten las manos por detrás para inmovilizarle y en ese momento pues esposarle que fue cuando él al intentar esposarle esgrimió un arma y luego se le detuvo sin ningún problema no hubo más, porque había gente suficiente, claro, había gente suficiente allí Yo sé que hay delincuentes que cuando se ven acorralados pues dicen que tienen hacia adelante y si tienen un arma dispara y este lo que hizo fue contarlo todo yo creo que es que tienen un ego porque ellos dentro de lo que han hecho demuestran su inteligencia y entonces necesita mostrar a los demás lo inteligente que es que ha burlado a la policía, que ha burlado a los bancos, que ha burlado a todo el mundo que había cuatro o cinco delitos que no se sabía quién los había cometido y que él declara ser el autor de ellos sin que yo le pudiera cortar, sin que yo pudiera decirle calla, calla, hasta que no se demuestre lo contrario, tú eres inocente, no, calla pues ni siquiera eso, porque empezó, empezó, yo creo que estuvimos toda la mañana delante del juez Peligrosos, bastante peligrosos, sobre todo él, él tenía antecedentes pues bueno pues por otros hechos similares y en fin Yo eso es lo que recuerdo, que cuando estaba relatando los delitos pues lo comentaba como que hubiera estado predestinado para hacerlos Esa es la sensación que yo tenía, no tenía escapatoria, estaba predestinado, mi vida era esa Sí, el que más condena tenía fue el cabecilla, el jefe de la banda, Rolando que ha estado en prisión hasta no hace mucho Fue en su día, salió un artículo de prensa diciendo que era el preso más longevo de España quiere decir ser la persona que más años ha estado en prisión La pena más grande que tuvo fue la de depósito de armas, porque claro, por lo que tú ya sabes que el policía con el Karao, que se hizo amigo de él, ya supieron dónde vivía Entonces ya fueron, antes de detenerle, a su domicilio, entonces ya encontraron allí las armas y encontraron también una granada La granada nunca se demostró que pudiera estar activa, o sea, que pudiera lanzarse y estallar Nunca se demostró, pero sí que le encontraron varias pistolas Pues por supuesto, él lo decía, él escribía muchísimo al juzgado de vigilancia penitenciaria que cómo era posible que él hubiera cumplido más de 30 años de condena Pues sí, así era, también lo decía yo, pero... Año 93, y recordamos que has salido de la cárcel Rolando Cancela en el año 19 Hace apenas muy poquito, una pena que puede llamarnos la atención En relación con otras que podemos ver, con otros delitos Claro, sobre todo si haces comparativamente, si miras él solo, pues hombre, tiene un montón de delitos tenía antecedentes penales, se puede justificar la pena y puede parecernos hasta razonable Lo que no puede parecer no razonable es que sea el preso más antiguo, el preso que más condena ha tenido sin un delito de sangre, y otros presos que tienen delitos de sangre, agresiones sexuales con menores, muertos menores, etcétera, cumplan menos Eso es lo que quizás comparativamente chirría Pero no porque lo de este sea mucho, sino porque igual lo de los otros nos parece o nos puede parecer poco Antonio, quiero preguntarte porque nos hablaba de su abogada, nos hablaba del ego Yo no sé si este tipo de delitos, algunos de ellos, de los delincuentes, les gusta dejar su firma les gusta firmarlo, les gusta reconocerse en la obra que han hecho No sé si eso es una imagen que tenemos muy cinematográfica o se corresponde realmente con la realidad Bueno, cuando hemos hablado antes de los atracadores profesionales Sí es cierto que dejan una firma, un modus operandi concreto que es importante a la hora de la investigación Aquí por ejemplo en Valladolid hemos tenido casos del mismo atracador que no residía en Valladolid y venía a atracar a Valladolid y de hecho venía a atracar a Valladolid coincidiendo con los permisos carcelarios que tenía por otros atracos y aprovechando ese tiempo y él tenía por ejemplo una característica que le identificaba y era que se ponía unos espadadrapos en la cara y era una manera de que cuando veíamos las imágenes no le conocíamos pero evidentemente tenía esa huella, esa firma Hemos tenido otros atracadores que tampoco vivían en Valladolid pero su forma de atracar, la forma en la que desarrollaban el atraco, lo preparaban a conciencia determinaban qué tipo de atracador era y finalmente nos conducían a quién era y detenerle Comentábamos con el policía que llevaba la investigación y nos comentaba tomándonos un café con él decía yo llegué a hacerme amigo del sospechoso nosotros intuíamos, sabíamos que él podía estar detrás, trabajaba como camarero en karaoke y yo llegaba a ir tres o cuatro días a la semana al karaoke a tener yo no sé si esa interrelación se da actualmente también en las investigaciones Pues sí que hay, teníamos este atracador precisamente que hablaba antes evidentemente le voy a dar su nombre, pero que se colocaba las tiritas en el espadadrapos en la cara llegó un momento en el que nos comentó cuando acabe todo esto y me condenen me tenéis que decir cómo habéis llegado a saber que era yo y cómo habéis llegado a detenerme sí que hubo una interrelación ¿Cómo se llegó? Ya no nos dejes con la duda, ya por curiosidad insana ¿Cómo llegasteis a él? Si se puede contar Sí, porque ya está juzgado y condenado Esta persona era un atacador profesional su única actividad delictiva se discribía a los atracos estaba en una prisión de Castilla y León, aprovechaba los permisos, se trasladaba en los permisos a Valladolid preparaba qué entidad bancaria iba a atracar no atracaba, lo preparaba durante tiempo vinaba las posibles vías de huida y de hecho comprobamos que siempre iba hacia la misma zona y al final pudimos determinar que esta persona venía a Valladolid en autobús y se marchaba en autobús y fue precisamente como llegamos a detenerle y se le detuvo precisamente en el autobús cuando se marchaba de Valladolid a Palencia con el arma y con el dinero del último atraco Ambos sois criminólogos, Aitor, Antonio, os pregunto un poco como criminólogos cuánto de cuidadosos son, hablo ya de los atracadores, de los ladrones profesionales vamos a llamarles así, los que llevan una carrera delictiva importante no hablo de los que cometen un golpe o no ¿Cuánto de cuidadosos son a la hora de realizar sus golpes para un criminólogo y establecerse investigación? Bueno hombre, hay de todo, hay de todo, no puedes generalizar evidentemente puede haber unos perfiles más o menos pero hay de todo, los hay más cuidadosos y los hay menos y luego van aprendiendo dentro de su carrera profesional estamos hablando de ese atracador profesional va aprendiendo, tanto si es atracador como si es asesino en serie no tiene nada que ver el primer atraco con el último van aprendiendo, van siguiendo los medios de comunicación en este tipo de programas tenemos que ser también cuidadosos a veces yo cuando tú preguntas ¿y cómo se ha conseguido esto? ¿y cómo se ha conseguido el otro? a veces me tiemblan un poco las piernas en decir bueno, que tampoco hay que contarlo todo porque nos están viendo el 90% de gente muy buena, interesada pero puede haber un 10% que quiera aprender para cometer un delito potenciales criminales claro, entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos pero no podemos generalizar que todos los atracadores profesionales son tremendamente cuidadosos o no yo creo que hay de todo los hay más y los hay menos y en la medida en la que sean más cuidadosos se tardará más tiempo en coger evidentemente que si resulta que se llevan el revólver del trabajador y lo usan para otro atraco, pues hombre, yo creo que es un fallo grosero que si dan el dinero a sus padres que tienen el negocio al lado de donde se ha producido el robo para saldar una deuda creo que eso no es ser muy cuidadoso, por ejemplo pero yo creo, mi opinión es que no se puede generalizar Antonio, ya que estamos, quiero preguntarte un poco hablábamos que no es habitual ya el robo a entidades bancarias a estos furgones, pero donde se dan los robos con violencia ahora mismo acabamos recientemente de ver también en Valladolid la famosa banda del BMW atracando gasolineras los butrones, los butroneros ¿cómo se practica? ¿son más violentos los atracadores, los golpes que se dan en la actualidad que los que podíamos ver años atrás? No, más violentos no, en cuanto a la peligrosidad que puedan tener si son más sofisticados en el sentido de que lo preparan más ya no es el delincuente desorganizado que prepara, que roba, pega un tirón o que atraca a alguien en la calle con un cuchillo son delincuentes que intentan asegurarse el botín y intentan también eludir rápidamente el que la policía les pueda detener ¿eso qué implica? pues que son robos muy rápidos y con poco riesgo antes hablábamos, comentaba Aitor que las nuevas tecnologías han dado pie a que estos delitos vayan disminuyendo en favor de aquellos delitos que tenemos a través de internet y eso, evidentemente, el riesgo físico para la víctima es mucho menor, mínimo Hemos vivido también una época donde las famosas bandas del Este se pusieron muy de moda por ciertos atracos extremadamente violentas en algunos de los casos yo no sé si todo eso también ha llegado hasta aquí hasta Castile y León, Antonio No, en Valladolid no hubo hace años robos de grupos de países del Este que eran muy preparados, muy sofisticados porque eran gente que tenían, incluso algunos de ellos grupos de albanocosovares que tenían una cualificación profesional algunos de ellos eran exmilitares y expolicías y sí que era gente muy preparada no tanto en cuanto a enfrentamiento con la policía sino para conseguir sus fines con las víctimas pero ahora mismo los robos de ese tipo que se han ido modificando suelen ser itinerantes no son fijos en Castile y León vienen de fuera, roban y se van Llegar, cometer y salir cuanto antes de aquí Lo más rápido y lo más limpio posible y con el menor riesgo ya insisto, tanto físico para el momento como de la posible pena entonces, por ejemplo, hacer un robo con tiroteo pues es un error para un atracador porque una bala perdida le da a alguien y la pena automáticamente se incrementa mucho más el riesgo que tiene yo sí que me gustaría, antes de acabar dar dos consejos fundamentales a la gente que nos puede estar viendo el primero es que en caso de robo no en otras circunstancias pero en caso de robo que eviten ser héroes porque aunque dependiendo del tipo de robo evidentemente el riesgo puede ser pequeño como un robo, como hemos hablado con un cuchillo, etcétera que los riesgos son relativamente pequeños pero una persona que está en entidad bancaria un trabajador ante un robo yo creo que no se debe hacer el héroe porque puede ser un mal mayor el que se consiga por intentar evitar un robo que al final se investigará por las cámaras, por la seguridad por el dinero, por las armas antes o después se les va a pillar no hace falta hacerse el héroe porque puede producirse un daño y el segundo es que hoy en día se puede robar un banco sin entrar en una entidad bancaria y te pueden robar todo el dinero de tu cuenta bancaria sin verte o sin entrar en ningún banco entonces, prevención, prevención, prevención y sobre todo prevención relacionado con los robos y las estafas en internet que son robos también y robos a bancos no dar las claves de seguridad de los bancos a nadie tener los antivirus de todos los dispositivos que tengamos actualizados tener todas las vías de seguridad el doble mensaje la doble clave etcétera, etcétera no anotar las claves en una agenda que podamos perder por la... no dar las tarjetas de seguridad en cualquier página web si no nos aseguramos que es una zona de pago segura con el HTTPS y que es completamente segura y fiable no responder a mensajes de que si tenemos bloqueado un paquete en la frontera que si tenemos una multa que nos falta pagar dos dar un número de tarjeta de todos esos cuidados que al final son robos a bancos y robos a clientes de los bancos que somos nosotros con lo cual no nos hagamos los serios en un robo físico y tengamos muchísima prevención con todos nuestros dispositivos no tengo tiempo para más así que primero tengo que despedir Antonio un millón de gracias por habernos acompañado este es tu estudio tu casa tu programa para cuando quieras aquí estás invitado de nuevo muchísimas gracias muchas gracias Aitor nos vemos la semana que viene encantado cuando quieras otra carpeta que ya me temo que volverán a ser rojas seguro bueno intentaremos aportar un poquito más de luz desde luego y a ustedes señores espero que hayan disfrutado con esta carpeta verde que hemos tenido hoy recordando uno de los atracos llamado atraco del siglo en el año 93 que sepan que les esperamos aquí la semana que viene vamos a irnos de vacaciones pero nosotros todavía aguantaremos aquí en Gabinete de Investigación nos vemos la semana que viene Chau! 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 Chau!